Mi nombre es Marcos León y el tema de esta conversación es aprendiendo a ver su ansiedad en su capacidad de verse a sí mismo. Antes de empezar, es importante recordar temas y conceptos que hemos cubierto ya en videos anteriores. El primero de ellos es la definición de la ansiedad. Cuando hablamos de ansiedad, nos referimos a esa intensa emoción que experimentamos cuando enfrentamos una amenaza real o percibida. Cuando la amenaza es real, la ansiedad es muy útil porque nos ayuda a protegernos, a defendernos, a sobrevivir. Pero cuando la amenaza es percibida, no es real, normalmente hablamos de ansiedad crónica y no siempre es útil. Produce muchas veces más problemas que soluciones en nuestra vida. Otro tema importante recordar es que la ansiedad nos quita la capacidad de pensar con claridad. Cuando estamos en un modo de ansiedad, estamos enfocados en sobrevivir, estamos enfocados en reaccionar y nuestra capacidad intelectual de razonar de alguna manera queda limitada. Y esto es un problema, especialmente cuando hablamos de ansiedad crónica, porque nos quita el recurso que necesitamos para poder salir adelante, para poder seguir adelante. Una familia, por ejemplo, que ha estado algún tiempo viviendo circunstancias de ansiedad y lo que necesita son todos sus recursos claros y disponibles para poder pensar en la manera más válida de sobrellevar sus problemas, precisamente pierde esa capacidad de pensar con claridad cuando está expuesta a la ansiedad por largo tiempo. Así que ese es el problema de la ansiedad crónica. Otro tema a recordar es que la ansiedad es contagiosa y es acumulativa. Es decir, las personas a mi alrededor de alguna manera comunican inconscientemente su ansiedad y no necesitan palabras para hacerlo. De alguna manera yo soy capaz de percibir la ansiedad que existe en las personas que están a mi alrededor y esa ansiedad de alguna manera es algo contagioso. Yo empiezo a sentir ansiedad. Hace falta mucho dominio propio, mucha práctica para poder reconocer esa ansiedad y poder de alguna manera decir no, esa ansiedad no es mía. No necesito ser contagiado por la misma. Otro tema, el tema final de recordar es que la ansiedad activa en nosotros patrones de reactividad automáticos. Son patrones de comportamiento, son patrones predecibles y no siempre son patrones útiles. Hablamos de conflicto o distanciamiento, de sobrefuncionamiento, de bajo funcionamiento, de proyección. Son patrones automáticos y muchos de nosotros tenemos dos o tres patrones de preferencia y los utilizamos sin necesidad, o sea, necesariamente sin pensar en cuál es el impacto de ese patrón en nuestra reactividad y por eso es que se convierten en patrones no siempre útiles. Así que esos son temas generales que debemos recordar acerca de la ansiedad. Aprendiendo a ver su ansiedad. De eso se trata. Preguntas útiles en este tema. ¿Cómo se siente la ansiedad? Si le preguntase que pueda describir cómo se siente la ansiedad en usted. Probablemente usted buscaría términos que eso que la describieran y de alguna manera en esa descripción es cómo podemos ver la ansiedad. Otra pregunta es ¿dónde se siente la ansiedad en su cuerpo físicamente? Se siente en su estómago, se siente en su pecho, se siente en su nuca. De alguna manera esas sensaciones se convierten también en la pista que me ayuda a ver mi ansiedad. ¿Cómo se manifiesta la ansiedad en su comportamiento o en su tono de voz o en su diálogo interno o en sus emociones? De eso se trata el trabajo de ver nuestra ansiedad. Y esto es relevante porque no podemos enfrentar lo que no sabemos que tenemos o lo que decimos normalmente es que es difícil quitarnos algo que no sabemos que llevamos puesto, ¿verdad? Así que el problema muchas veces de la ansiedad es que es tan profunda, tan inconsciente, tan automática que nos damos cuenta de la ansiedad después de que ha pasado el evento de ansiedad, pero no somos capaces de verla en el momento en el que la estamos sintiendo. Así que no seremos capaces de enfrentarla o de sobreponernos a ella si no la podemos ver. Ese es el objetivo, reconocer su ansiedad. Y la propuesta es que lo haga a través de su capacidad de verse a usted mismo. Usted y yo tenemos esa capacidad. Algunos necesitamos practicarla un poco más, pero todos tenemos la capacidad de vernos a nosotros mismos. La herramienta es el autoconocimiento. Así que para cumplir este objetivo le voy a proponer a considerar tres perspectivas de autoconocimiento que van a ser útiles en poder ver su ansiedad. La primera es la que llamamos mirar dentro y mirar fuera y las voy a hablar de ellas en un poco más detalle en un momento. La segunda es reconocer cuándo usted es detenido. Es otra perspectiva de autoconocimiento. ¿Cuándo es detenido? Y la tercera es poner atención a lo que yo llamo los susurros de su conciencia o los gritos de sus sobre reacciones. Esa es otra perspectiva de autoconocimiento. Vamos a hablar de la primera. Cuando decimos reconocer la ansiedad a través de mirar dentro y mirar fuera. Cuando le invito a considerar mirar dentro, ¿a qué me refiero? Me refiero a esa capacidad que usted tiene, yo tengo, de poder mirar y considerar lo que está sucediendo dentro de nosotros en un momento dado. Cuatro categorías de consideración. ¿Cuáles son los pensamientos que están sucediendo en usted? ¿Cómo está pensando? ¿Cuál es el diálogo interno? ¿Verdad? En ese diálogo interno sus pensamientos se están dando de alguna manera. O ¿cuáles son sus emociones? ¿Cuáles son las emociones que están generando la ansiedad? Para muchos de nosotros la emoción predominante es el miedo. Pero hay otras personas que lo que sienten es ira. Algunas personas pueden sentir tristeza, incluso vergüenza. ¿Cuál es la emoción que se conecta automáticamente con la ansiedad en usted? ¿Cuáles son las sensaciones que usted siente? Y cuando digo sensaciones me refiero a sensaciones físicas. ¿O dónde siente su ansiedad? En sus manos, en el sudor de sus manos, en la temperatura de su rostro, en un nudo en su estómago. Esas son cosas que usted puede sentir y considerar dentro de usted, ¿verdad? Y ¿cuáles son los comportamientos que usted nota en usted? Que suceden primeramente dentro de usted, ¿verdad? Ante momentos de ansiedad, ¿verdad? Levanta la voz, baja la voz, se pone serio o de alguna manera se enoja y está dispuesto a atacar, ¿verdad? ¿Qué emociones siente? Ira, tristeza, gozo, miedo. ¿Cuál es el diálogo interior? ¿Qué es lo que le dice su cuerpo? ¿Cuál es el temor que está enfrentado en un momento dado? Todo eso, toda esa información, esa información que usted va a encontrar si usted mira de alguna forma dentro de usted. Y cuando usted empiece a considerar una circunstancia específica en la que sintió ansiedad, usted va a poder de alguna manera a reconocer ciertos patrones en esa información o en esas cosas que suceden dentro de usted. Ese es el primer movimiento, ¿verdad? Para reconocer su ansiedad en esta perspectiva. El segundo movimiento en esta perspectiva es mirar fuera. ¿Y a qué me refiero cuando le invito a mirar fuera de usted? Prefiero, de alguna manera, algunos autores llaman esto al testimonio de su testigo interno. Es como si usted tuviese la capacidad de subir al balcón de su vida, ¿verdad? Y verse a usted mismo funcionar. Es decir, después de que sucedió el evento de ansiedad, la discusión o el problema, y usted reflexiona acerca de lo que pasó y si usted pudiese ver, como si viese una película de nuevo, ¿verdad? Retroceder la cinta de la película y empezar a ver qué es lo que sucedió, qué es lo que me dijeron, qué es lo que sentí, cómo empecé a reaccionar, levanté la voz, di un paso hacia adelante o di un paso hacia atrás. De alguna manera, usted al ver, verse fuera, desde fuera, va a ser capaz también de ver ciertos patrones que le van a ser útiles en saber cómo reconocer su ansiedad. Recuerde, el objetivo aquí no es solucionar su ansiedad, sino verla, ¿verdad? Ese es el primer paso, verla. No estamos hablando de arreglar su ansiedad, si fue bueno o malo, sino de ver y reconocer los momentos en que la ansiedad empieza a tomar el control de sus pensamientos, de emociones y comportamientos. Cuando hablamos de mirar afuera, otra gran ayuda para aprender a mirar, a mirarnos a nosotros mismos desde afuera, es la ayuda de los demás. Es el espejo que otras personas nos proveen cuando son capaces de darnos una imagen, una visión clara de lo que ven. Y yo sé que esto es complejo, pero en momentos de no ansiedad es útil tener una conversación con personas que uno ama, que lo aman a uno, que uno respeta y que lo respetan a uno, y preguntarles, pedirles, ayúdame a aprender, ayúdame a verme a mí mismo. ¿Me podías decir cómo reacciono? ¿Cómo describirías mis reacciones cuando estoy en momentos de ansiedad? La pregunta en sí misma puede ser que genere mucha ansiedad, pero cuando usted realmente la plantea con todo el espacio, dándole el espacio a la persona a la que se le pregunta para responder con autenticidad y sinceridad, usted probablemente va a recibir información que se le considera con honestidad le va a ser muy útil, ¿verdad? ¿Cómo está sucediendo en este momento, en el momento de la ansiedad? ¿Está siendo quien quiere ser en esta circunstancia? ¿O qué está escuchando con claridad? ¿Está realmente escuchando que las personas le dicen o está internamente usted reaccionando a historias que se está haciendo en la mente? ¿O cuál es el impacto de su conducta? ¿Cuál es el impacto de levantar la voz? ¿Cuál es el impacto de dar un paso hacia adelante, un paso hacia atrás? Así que esa es la primera perspectiva, ¿verdad? Reconociendo su ansiedad acerca de mirar dentro y mirar fuera. Quiero poner ejemplos un poco más específicos que le van a ser útiles. Ejemplos como los siguientes. Considere la ansiedad en sus sensaciones físicas. ¿Qué es lo que produce la ansiedad físicamente en usted? ¿Produce náusea? ¿Manos temblorosas? ¿Calor en el pecho? ¿Tensión en los hombros? ¿Dolor de cabeza? ¿Un nudo en la garganta? ¿Sudor? ¿Corazón acelerado? ¿Un nudo en el estómago? ¿Mareos? Usted puede poner muchas más sensaciones, las suyas, ¿verdad? Pero lo que es importante es que usted aprenda a reconocer y a conectar esas sensaciones con la presencia de ansiedad en su vida. Otra pregunta o otros ejemplos. ¿Cómo se expresa y se manifiesta la ansiedad en su reacción corporal, en sus reacciones corporales? ¿Cómo reacciona con su cuerpo? ¿Tuerce los ojos cuando está ansioso? ¿Cruza los brazos? ¿Se frunce? ¿O niega con la cabeza? ¿Se sonroja? ¿O empieza a moverse, a mover los brazos, los pies nerviosamente? ¿Busca excusas para retirarse? ¿Se pone serio? ¿Cierra las puertas con fuerza, las tira? ¿Hace puños con las manos? ¿Alza la voz? ¿Cuáles son las reacciones corporales que usted ve y puede conectar con la ansiedad? O, considere cómo se manifiesta la ansiedad en su comportamiento verbal. ¿Empieza cuando está ansioso a defenderse? ¿Niega lo que le dicen? ¿O empieza a atacar verbalmente? ¿Empieza a dar explicaciones que no le han pedido? ¿Grita? ¿Levanta la voz? ¿Interrumpe? ¿Maldice? ¿O trata de dominar a la otra persona con sus palabras? ¿Discute? ¿Juzga? ¿Empieza a justificarse? Ejemplos que le pueden ser útiles para encontrar su reacción en momentos de ansiedad. Y recuerde, el objetivo aquí no es solucionarla ni juzgar la ansiedad. Si es bueno es malo o gritar es bueno es malo. Por ahora, el objetivo es aprender a ver su ansiedad. Cada vez que levanto la voz, recuerdo, porque estoy haciendo el trabajo de la ansiedad, que puede ser que la estoy levantando porque algo activó ansiedad en mí. Y eso nos ayuda a recuperar la capacidad de pensamiento razonable en nuestra vida. Ok, esa es la primera perspectiva. La segunda perspectiva que nos es útil para aprender a ver nuestra ansiedad es el aprender a reconocer cuando somos detenidos, cuando algo nos detiene. ¿A qué me refiero? Momentos en los que no decimos lo que queremos decir. Somos detenidos, ¿verdad? Queremos decir algo y no lo hacemos. O momentos en los que decimos cosas que no queríamos decir. De alguna manera nos detienen también, ¿verdad? Nos hacen hacer cosas que no queríamos hacer. Cuando hacemos lo que no queremos o cuando no hacemos lo que queremos. Somos detenidos cuando no somos quienes queremos ser. Ok. Y en esta perspectiva también hay dos lugares en donde mirar. El primero es mirar en esos momentos en los que usted es detenido en la intención del momento presente. ¿Verdad? Son las seis de la mañana y me levanto y tengo un tiempo con Dios y me doy cuenta de la bendición de mi matrimonio y quiero realmente expresar el amor a mi esposa. Quiero decirle cuánto la amo, cuánto le agradezco por ser mi compañera y esa es la intención del momento presente. Pero de pronto a eso de las nueve de la mañana cuando no la he llamado aún para decirle que la amo, algo sucede y de pronto todo cambia. Algo me dice ella o me dice alguien y de pronto todo cambia y soy detenido. No puedo vivir la intención de ese momento presente. ¿Qué es lo que le impide vivir en la intención de los deseos que usted tiene para el momento presente? El deseo de ser quien quiere ser. Puede poner el mismo ejemplo como padre. Quiero ser un padre amoroso, quiero decirles a mis hijos que los amo y de pronto llego a casa y algo sucede, gritan, desobedecen y toda esa intención es detenida. Se va por la ventana y termina siendo otra versión de Marcos. Como que digo, ¿dónde se fue el Marcos que yo quería ser? A eso me refiero. Ponga atención. En esos momentos cuando algo lo detiene, su ansiedad se activa. Empiece a considerar esas como oportunidades para ver su ansiedad. ¿Sí? La otra, el otro lugar donde mirar en esta perspectiva es aprender a reconocer cuando usted es detenido en la visión general de quien quiere usted ser en el mundo. Normalmente esto sucede con un poco más de autorreflexión. En momentos en los que estoy tal vez meditando y realmente quiero ser un buen esposo, ¿verdad? Al principio del año hice de alguna manera el compromiso conmigo mismo de que iba a ser un buen padre o de que iba a ser un hijo fiel y llamar a mi madre o a mi padre todos los fines de semana, etcétera. Momentos en los que yo tengo una visión de quién quiero ser. Quiero ser fiel, quiero ser amoroso, quiero ser paciente, quiero ser un buen amigo. Y esa visión de algún momento, hay momentos en los que me doy cuenta que no estoy viviendo esa visión. Que algo me ha detenido. Que eso fue una excelente idea al principio, pero algo me ha detenido. Esas cosas que nos detienen normalmente están conectadas con circunstancias de ansiedad. Así que aprender a utilizar esta perspectiva para ver mi ansiedad es poner atención a lo que me detiene en el momento presente y poner atención también a lo que me detiene en mi deseo de ser quien quiero ser en general. En la visión de quien quiero ser en este mundo. ¿Qué es lo que le impide ser quien quiere ser para usted mismo, para los demás, para Dios? Así que esa es la segunda perspectiva, ¿ok? Hemos hablado de ver dentro de nosotros, ver fuera de nosotros. Otra perspectiva es ver lo que nos detiene en el momento y ver lo que nos detiene en la perspectiva general de nuestra vida. La tercera perspectiva es aprender a reconocer nuestra ansiedad a través de poner atención a lo que yo le llamo los susurros y los gritos, ¿sí? Cuando digo los susurros de su conciencia, ¿verdad? Normalmente son evidentes en momentos de introspección. Cuando estoy meditando, cuando estoy en una caminata, cuando estoy realmente pensando y tengo esa sensación de que algo me molesta, de que algo está en medio. Es como una piedra en el zapato, pero es un susurro, ¿verdad? Es un momento que no sucede intensamente, sino me doy cuenta que algo me quitó la felicidad de este día o de esta semana. Algo cambió mi actitud. Ponga atención, porque aquello que cambió su actitud de alguna manera activó su ansiedad y usted está viviendo parte de la consecuencia de esa ansiedad. Así que poner atención a los susurros de su conciencia es tan importante como poner atención a los gritos de sus sobre reacciones. Es el otro extremo, ¿verdad? Estos gritos son evidentes en las explosiones de carácter. Cuando pierdo el control, pierdo el dominio y de pronto sobre reacciono, grito y no soy quien quiero ser. Obviamente, más allá de juicio y condenación, le invito a que usted considere esos momentos con curiosidad, sabiendo que el amor de Dios no está en juego, ¿verdad? Lo que está en juego son las condiciones de su vida, ¿verdad? La cualidad, la calidad de vida que tiene y el amor que da a los demás. Pero ponga atención, ¿qué es lo que produjo esa explosión de carácter? A lo mejor fue la acumulación de ansiedad, pero sea lo que sea, la herramienta es ver o la herramienta es útil para poder ver su ansiedad. Así que esas son las tres perspectivas en las que nosotros podemos aprender a ver nuestra ansiedad. Algo que es importante reconocer en todo este trabajo de aprender a ver nuestra ansiedad es que para poder ver nuestra ansiedad tenemos que aprender o tenemos que recordar que empezamos viendo nuestra ansiedad en el espejo retrovisor de nuestra vida. ¿Y a qué me refiero? Es difícil ser consciente de la ansiedad en el momento presente, especialmente al principio. Cuando empezamos a hacer este tipo de trabajo, parece ser que la ansiedad me vence. Y cuando prometí que no iba a ponerme ansioso otra vez porque ya tomé una clase de ansiedad o ya vi dos videos acerca de la ansiedad y de pronto otra vez vino la ansiedad y otra vez no la vi y otra vez terminé reaccionando, lo que sucede es un poco de vergüenza y no es útil. El trabajo para ver su ansiedad sucede en el espejo retrovisor de su vida. ¿Y a qué me refiero? Es que de alguna manera usted empieza a ver las cosas después de que pasaron. Así es, ese es el trabajo de la reflexión, del autoconocimiento empieza considerando eventos que ya sucedieron, ¿verdad? Al principio la ansiedad es inconsciente para mí, no la puedo ver en el momento presente. Pero cuando me pongo a reflexionar en el momento pasado, sucedió ayer, sucedió esta mañana y empiezo a buscar y a darme cuenta de dónde la sentí, cómo la sentí, empiezo a ver la ansiedad y la ansiedad se mueve del inconsciente de alguna manera al espejo retrovisor, ¿verdad? Ahí está, ahí es donde se activó. Cuando ella dijo esto, es cuando yo sentí que las cosas cambiaron para mí, ¿sí? Es el espejo retrovisor. Entonces, con práctica, usted va a descubrir esos patrones y créame, lo va a hacer. Si usted pone atención y pone un esfuerzo a esto, va a aprender a ver esos patrones de ansiedad y eventualmente va a adquirir la capacidad de ver su ansiedad cada vez más en el tiempo real. A lo mejor no es en el primer momento, pero antes de reaccionar o en el momento en que está empezando a reaccionar, de pronto dice esto que está sucediendo es la ansiedad. Yo ya he hecho este trabajo y puedo reconocer lo que está pasando. Y eso le da una ventaja tremenda en el cambio que está buscando en su ansiedad, en vencerse a usted mismo en la ansiedad. Recuerde, el objetivo no es arreglar la ansiedad. No podemos quitarla, no podemos eliminarla. Lo que aprendemos es manejarnos nosotros en medio de la ansiedad. Manejarnos de la mejor manera posible en medio de la ansiedad. Ser quienes queremos ser en medio de la ansiedad. Así que ese es el trabajo. Empezamos a ver la ansiedad desde reflexionar en momentos del pasado y eventualmente eso nos capacita, nos ayuda a poder ver la ansiedad en el momento del presente. Recuerde, su capacidad de manejarse con éxito en medio de la ansiedad depende de su capacidad de reconocerla en usted mismo. Usted no puede quitarse algo que no sabe que lleva puesto. Quiero hacer una reflexión bíblica rápidamente para ver ejemplos de ansiedad. Esta es una historia que probablemente usted conoce. Está escrita en el libro de Génesis y tiene que ver con Abraham. Y después de que es llamado, Abraham deja a su padre, deja a la ciudad de Ur y sigue esa caminata en la que Dios la invita, ¿verdad? Y obviamente, considera que para hacer eso, Abraham creyó en Dios, tuvo fe en Dios. Hizo lo correcto. Abraham estaba haciendo lo correcto, caminando en la voluntad de Dios. Cuando la historia que vamos a ver sucede, ¿verdad? Y esto está en el libro de Génesis, capítulo 12. Dice la Biblia, En aquel tiempo, un hambre terrible azotó la tierra de Canaán y obligó a Abraham a descender a Egipto, donde vivió como extranjero. Al acecarse la frontera de Egipto, Abraham le dijo a su esposa Sarai, Mira, tú eres una mujer hermosa. Cuando los egipcios te vean, dirán, ella es su esposa. Matémoslo. Suceden varias cosas y efectivamente sucede lo que Abraham estaba pensando. No solamente un egipcio, sino el faraón ve a Sarai, la esposa de Abraham, y pues la ve hermosa y la toma como esposa. Así que las cosas sucedieron de esta forma. Continúa la historia en la Biblia. Dice, pero el Señor envió plagas terribles sobre el faraón y sobre todos los de su casa debido a Sarai, la esposa de Abraham. Así que el faraón mandó llamar a Abraham y le respondió y le reprendió severamente. ¿Qué me has hecho? Preguntó. ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste es mi hermana? Y con eso me permitiste tomarla como esposa. Ahora bien, aquí tienes a tu esposa, tómala y vete de aquí. Bueno, en la historia vemos, obviamente Dios está con Abraham y todos aprendemos de esta historia, pero el ejemplo es un ejemplo de ansiedad en mi interpretación de esto. Abraham era un hombre que quería y amaba a Dios, quería servir a Dios, quería ser fiel ante Dios. No hay duda de eso, ¿verdad? Y obviamente, seguramente, era un hombre que amaba a su esposa y quería ser un buen esposo también, porque eso es lo que le agrada a Dios. Ahora, llega un momento de ansiedad, temor, ante lo que puede suceder en Egipto y vemos como ese temor genera en Abraham esta reacción, ¿verdad? Este comportamiento en el cual lo que hace es genera esta historia y decide mentir y esa mentira no solamente se complica, sino que produce plagas y eventualmente Dios, no sostiene. Pero la calidad de nuestra vida por la ansiedad puede verse muy comprometida. Así que, ¿qué útil es poder reconocer el temor antes de que el temor tome raíz en nosotros y nos haga comportarnos de una manera en la que no nos queremos compartir? Así que esa es la reflexión. Si Abraham, quién sabe, hubiera tenido la capacidad de ver su ansiedad y poder presentar ese temor a Dios antes de generar la mentira, las cosas hubieran sido diferentes. Y de alguna manera, esa es la historia que consideramos. Aprender a ver nuestra ansiedad es útil. El amor de Dios no está en juego, pero nuestra vida y la calidad de nuestras relaciones puede ser impactada por la ansiedad. Como práctica, le invito, después de ver este video, a considerar lo siguiente. Prepárese, como usualmente lo decimos, aparte de al menos 30 minutos para meditar y orar en la presencia de Dios. Inicie respirando profundamente dos o tres veces. Permanezca en silencio por dos o tres minutos. Céntrese en Dios. Luego, reflexione. ¿Cuál es la experiencia que usted tiene viendo su propia ansiedad? ¿Dónde siente la ansiedad en su cuerpo? ¿Qué reacciones de comportamiento corporal o verbal puede reconocer como predecibles en momentos de ansiedad? Reflexione en ello. Anótelo en su diario. Considere la posibilidad de pedirle a alguien cercano a usted, su esposo, su esposa, su hermano, su hermana, el familiar, alguien que lo ame. Pídale que lo ayude a verse a usted mismo en momentos de ansiedad. Créame, la conversación puede ser muy útil. Tiene que hacerlo mucha generosidad y momentos de no ansiedad. Después de reflexionar, presente a Dios su reflexión y pídale que le ayude a ver y a sobreponerse a la ansiedad. Preséntele sus peticiones a Dios con humildad y honestidad. Es lo mejor que puede hacer. Y finalmente, comparta lo que está aprendiendo con una persona de confianza que lo ame. Articule su aprendizaje. Eso le va a ayudar profundamente y va de alguna manera a imprimir o a recordarle lo que usted ha aprendido. Lo va a fortalecer en su aprendizaje. Gracias. 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 Gracias.